Presidente, siempre es posible hacer acuerdos con vecinos para subsanar necesidades temporales. Lo que es importante es tener tres asuntos en consideración. Respuesta de José Manuel Restrepo Bondano al presidente Gustavo Petro a través de su red social X. Primero, mientras existan riesgos de sanciones por parte de Estados Unidos a un país y sus empresas del estado como Venezuela, dichos negocios ni son convenientes ni son estratégicos. Mucho más sabiendo que hay responsabilidades del gobierno corporativo en Ecopetrol por su presencia en la bolsa de Nueva York. Segundo, es clave saber quién asumirá los costos de la renovación o de adecuaciones de gasoductos. No tiene sentido que Ecopetrol asumiese dichos costos cuando es posible acceder a otras fuentes temporales. Tercero, es posible que la demanda de gas en algún momento crezca y seguramente es deseable por la transición energética, pero en el entretanto se necesita sostener nuestra seguridad energética. Por ello es recomendable continuar firmando nuevos contratos de exploración de gas y petróleo para evitar sobrecostos al ciudadano en el acceso al gas o afectación gravísima a la economía colombiana. Recuerde estos sectores representan el 5,6% del PIB, 20% ingresos fiscales, 35% de inversión extranjera, 40% de exportaciones y 80% de regalías de las que vive la inversión de los departamentos. Es clave diseñar esa transición pero de forma ordenada y responsable. Colombia respalda ese proceso pero siempre fieles a dicha responsabilidad. Colombia respalda ese proceso. Colombia respalda ese proceso. Colombia respalda ese proceso. Colombia respalda ese proceso. Gracias.